Uno, dos, tres, ya también no la quiere Por eso anda por acá Memo Ok, ¿Quién no la quiere de qué lado? Dice Lo que dice esta canción, esta canción dice Si tu suegra usa calzón de la talla 40 Que será más o menos así Más o menos la sábana de la cama Cada calzón que se pone revienta Aguas antes que en morra se convierte Y aquí es uno de los seis originales de Hugo Rizzi Se llama ¡Doya Bordongo! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Bien! ¡Muy! ¡Y ahí va chupayén! ¡Muy bien! Si tu será es Doña Bordongo Feliz esa es Se explica en todo Si tu será es Doña Bordongo Se ha corrido y feliz Y deja todo Ella más arriba del pozo La bajadora del tamay Un movimiento a la manteca Y la bandera de Chacomal Que no pita la herencia La paquita la de Chupay Habla de carnales Vas a ver mal Y ahora sí que levanten las manos Todos aquellos que si quieren a su suegra Venga sus manos arriba Manos arriba Manos arriba Las 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 manos arriba Arriba Si tu será es Doña Bordongo Feliz esa es Se explica en todo Si tu será es Doña Bordongo Se acorribe en todo Y deja todo Sigue 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 Y ese soy yo ¡Claro! Si tu será es Doña Bordongo Feliz esa es Se explica en todo Si tu será es Doña Bordongo Se acorribe en mí Y deja todo Ella es la sosa de los camioneros Siempre ligando a un micro voceros Nunca le para la boca de hablar Siempre critica Siempre chismosa Usa un calzón de la talla 40 Cada calzón que se pone revienta ¡Vamos! Antes que el morro se convierta Y ahora sí que levanten las manos Todos aquellos que no quieren a su suena ¡Venga la mano arriba! Manos arriba Las 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 manos arriba Arriba Si tu será es Doña Bordongo Feliz esa es Se explica en todo Si tu será es Doña Bordongo Se acorribe en mí Y deja todo ¡Ahora! ¡Pero qué sabor, qué sabor! ¡Ahora! ¡A bailar y a gozar! ¡Cumbia, cumbia, cumbia sabrosa! ¡Espera! ¿Qué es? ¡Venga! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Doña Francisca, Doña Montorno, Doña Juanita, Doña Montorno, Doña Lupita, Doña Montorno, Doña María, Doña Montorno La zona del ingeniero, Doña Montorno, la del otro ingeniero, Doña Montorno La zona del guitarrista Juan Morán, Doña Montorno, la del tarolero Pachupo, Doña Montorno Y la suegra Diego Ruiz, los corren, vamos a para Tampico si señor Sigue, 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 ¿Quién es? ¡Muy! ¿Quién es Rosario? ¡Hey! ¡Bebé! Doña Montorno Gracias, muy amable De los éxitos bonitos, Diego Ruiz Con todos ustedes, en esta noche estamos complaciendo Doña Montorno Una canción dedicada, aclarando para todas las suegras que son malas Las que son...